Bueno, muchas gracias a las autoridades del Interamerican Institute for Democracy por invitarme una vez más a dirigir unas palabras. En este caso, en este foro sobre mi país, sobre la República Argentina, me toca hablar sobre el capítulo de la política exterior. Y yo diría que cuando el gobierno de Alberto Fernández asumió hace poco más de un año, hace 11 meses exactamente, se planteó, y ya durante la campaña electoral, se planteó una disyuntiva sobre si iba a ser un nuevo gobierno o si iba a ser el cuarto gobierno kirchnerista. Las primeras aproximaciones a la política exterior del gobierno de Alberto Fernández hicieron pensar que podía haber un cambio con respecto a la política exterior que había hecho Cristina Kirchner, sobre todo en el final de su gobierno, en los últimos años de aquel gobierno que, como recordaremos, tuvo una política totalmente anti-occidental y que la llevó incluso a firmar un pacto con Irán, un país promotor del terrorismo, un país que es acusado y que hay sospechas enormes de haber sido el promotor y el autor de dos atentados, o al menos el de la AMIA, en nuestro país, donde murieron más de 100 personas. Esos primeros indicios hacían pensar que Alberto Fernández iba a intentar un camino distinto. Por ejemplo, con la designación de un canciller relativamente moderado, no ideologizado, aunque ignorante en la materia diplomática, pero no era un hombre de izquierda extrema al menos, algunos embajadores razonables en algunas sedes, una gira inicial por Israel y por algunas capitales europeas. Pero al poco de andar tuvimos el desesmascaramiento de la verdad de lo que hay detrás del gobierno, porque en la primera oportunidad en que se planteó una elección de autoridades en la OEA, el gobierno argentino votó en contra de la postura de las democracias en las Américas. En la votación en el BID, la Argentina votó en contra de la postura de las democracias en las Américas. En cada oportunidad que en un foro se discutió la situación en Venezuela, la Argentina o apoyó directamente o dio abstención, que en materia diplomática ustedes saben que la abstención no es nunca neutral, sino que debe ser leída políticamente. Lo mismo hizo con Nicaragua, un gobierno que está dominado por un matrimonio de hace ya 15 años y que si se le suman los 10 anteriores después de la revolución del 79 es una verdadera dictadura. Lo mismo, por supuesto, con un silencio total respecto a lo que sucede en Cuba hace 6 décadas. De modo tal que yo creo que es bastante evidente a esta altura de la noche que tenemos aquí una restauración del kirchnerismo y una defensa permanente de las dictaduras castrochavistas. De modo tal que estas políticas domésticas que tan bien describía la doctora y que se han descrito aquí, que forman parte de un plan sistemático de desmantelamiento de las instituciones democráticas y republicanas, encuentran un marco regional y un marco internacional en el cual no podemos desconocer. Hay un alineamiento internacional que, a pesar de estar disimulado, tiene que ver con Cuba, que tiene que ver con Venezuela, que tiene que ver con Nicaragua y con los demás intentos de desmontar la democracia en las Américas. Y eso es lo que debemos impedir los argentinos que creemos en la democracia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por todo.